¡Suscríbete al canal! Hoy algunos de los debates, discusiones que se van a dar en materia económica en nuestro país. Y vamos a comenzar de inmediato con noticias que llegan desde el Congreso y un proyecto que ha ido avanzando en el Senado, la Cámara Alta en particular, bien relevante para combatir la ilusión y la evasión en nuestro país. Ayer fue despachado la idea de legislar, es el primer trámite recién en la sala del Senado para este proyecto, que lo que busca es permitirle al Servicio de Impuestos Internos acceder a los saldos de las cuentas corrientes de los bancos y en particular a las cuentas corrientes por sobre las 1.500 UF, es decir, algo así como 45 millones de pesos. Son los montos más altos, las cuentas de mayor patrimonio, información sumamente importante que hoy día no tiene el Servicio de Impuestos Internos y que le permitiría fiscalizar de mejor manera entonces los movimientos de las cuentas corrientes. Es solo la información del saldo, no rompería el secreto bancario lo que plantea este proyecto, que fue aprobado por amplia mayoría en su idea de legislar. Vuelve a la Comisión de Hacienda, ya revisamos detalles de la relevancia que tiene esta iniciativa y de la discusión que se ha dado en el Congreso en el contexto de la necesidad de mayor recaudación también en nuestro país. Por otra parte, revisaremos detalles del debate al interior del Banco Central, que ya está evaluando la posibilidad de un alza de tasas mucho antes de lo que estaba esperando el mercado. De hecho, en la última reunión de política monetaria, explícitamente, según lo que revelan las actas del Banco Central, se evaluó la posibilidad de un alza de tasas en el mes siguiente. Es bien interesante porque da señales de hacia dónde se está encaminando el Banco Central, que recordemos lo que busca es dar estabilidad al mercado, entregar información que haga más predecible su actuar. Y es bien interesante el análisis que hace. Coherente con el escenario macroeconómico está la posibilidad entonces de un alza de tasas, que recordemos están en niveles históricos en nuestro país. Por otra parte, vamos a analizar también la discusión sobre un nuevo plan paso a paso. El gobierno va a entregar pronto los detalles. Se esperaba para hoy, ayer el ministro París adelantaba que quizás se tomarán algún tiempo más y en los próximos días conoceremos cambios al plan paso a paso en nuestro país. Y el debate ha estado cruzado también por los intereses y la posición que ha planteado el comercio en particular. De hecho, se espera mayor libertad, cambios en los aforos, por ejemplo, y desde el comercio están planteando derechamente que todas estas modificaciones vayan de la mano de un certificado de vacunación. El pase de movilidad que ya está implementado podría ser clave para ver cómo van a operar a partir de ahora distintos sectores comerciales, los locales establecidos, restaurantes, bares, centros comerciales, entre otros. Es interesante el debate también, sobre todo porque desde el colegio médico y otros especialistas ven con algo de recelo que el plan paso a paso no sea visto como un asunto integral. Ya vemos más detalles de esta discusión en instantes. Por otra parte, el turismo, precisamente uno de los sectores golpeados por la crisis acá en nuestro país, a nivel global hace sus proyecciones respecto a los ritmos y velocidades de recuperación. Y si bien algunas señales se han dado este 2021, la verdad es que el horizonte para la recuperación es bastante más largo. Los niveles prepandemia volverían recién al año 2024. Es una proyección bien dramática para un sector que mueve muchísimos empleos. De hecho, según la Organización Internacional de Turismo, habrían cerca de 120 millones de puestos de trabajo que están en riesgo, producto de la crisis que afecta a este sector en particular y que incluye el sector hotelero, de la aeronáutica, entre otros. Es una situación que da algunas señales también respecto a lo que se deberá hacer aquí en Chile para un sector que generaba antes de la pandemia cerca de 600.000 puestos de trabajo. Por último, revisamos también detalles de lo que ha ocurrido a nivel de mercados. Estamos en una jornada que ha comenzado con cierto optimismo a nivel internacional, sobre todo en el hemisferio norte. Hay buenos números para arrancar este día jueves. Revisemos algunos de los detalles. El Eurostock a esta hora subiendo 0,92%. Londres 0,61% de ganancia. Por su parte, el DAX alemán está subiendo 0,66%. Y el Nikkei, en el índice japonés, esta mañana estuvo en niveles más planos, pero se adelanta una jornada que podría ser bastante positiva. Ayer el IPSA cerró con una variación muy leve a la baja de 0,03%, pero en las últimas jornadas ha ido recuperando algo de terreno. El cobre, por otra parte, a esta hora, según los indicadores de mercados en línea.cl, está operando con una caída de 0,5%. Se tranza en 4 dólares con 29 centavos. Por último, el dólar ayer cerró con una baja en el mercado local. Veremos cómo reacciona frente a estos cambios en el mercado bursátil en las próximas horas. Bien, 8,6 minutos. Partimos revisando entonces los detalles respecto a este proyecto, que lo que busca es admitir o permitir más bien al Servicio de Impuestos Internos el acceso a información en los saldos de las cuentas corrientes. Es una iniciativa presentada por los senadores Lagos Weber, Jorge Pizarro y el senador Carlos Montes, que ayer fue despachado con 29 votos a favor en la Sala del Senado. Es el primer trámite, está aprobada la idea en general, pero va tomando forma esta iniciativa, que lo que busca es obligar a los bancos a informar una vez al año el saldo de cuenta corriente de las cuentas que registren movimientos o saldos por sobre las 1.500 UF, es decir, cerca de 45 millones de pesos. ¿Por qué es tan relevante este paso y esta herramienta para el Servicio de Impuestos Internos? Porque le permite cruzar datos respecto a otras informaciones de los contribuyentes asociadas al RUT, por supuesto, y de esa forma fiscalizar mejor eventual evasión o ilusión en el pago de impuestos. Según lo que plantea este informe, serían entre 10.000 a 12.000 millones de dólares los que se evaden año a año, según los reportes entregados por el Servicio de Impuestos Internos. Michel Jorrat, exdirector del Servicio de Impuestos Internos, tiene una estimación aún más alta, en torno a 20.000 millones de dólares para la evasión y la ilusión. De todas formas, esta es una herramienta que ya está implementada en otros países, es un estándar OCDE, han planteado algunos especialistas, y en ese sentido lo que haría sería darle más atribuciones al Servicio de Impuestos Internos, en línea con lo que dice la experiencia internacional. Ahora la Comisión de Hacienda del Senado tiene que volver a profundizar en el tema, lo analiza en particular, se presentan indicaciones también a este proyecto, hasta el 8 de julio hay plazo para ello, y luego veremos cómo avanza la iniciativa. Pero puede ser fundamental para evitar la evasión, como decíamos, en un momento en que el Estado de Chile requiere recaudar más fondos, puede ser una herramienta muy, muy relevante para las finanzas públicas en los próximos años. Otro tema, para revisar detalles de la discusión que se está dando en el mercado y en el Banco Central, por supuesto, respecto a las tasas de interés. La última minuta que se conoció de la reunión de política monetaria correspondiente al mes de junio, revela que estuvo sobre la mesa la posibilidad de un alza de tasas incluso en el mes siguiente. Es un escenario, dicen desde el Banco Central, que es coherente con lo que se está trazando en materia macroeconómica y son señales bien relevantes para una decisión importante para el mercado financiero, por supuesto, en el mercado apuestan por un alza hacia fines de este año, sin embargo, la decisión pareciera se inclina por un alza mucho más rápido de lo que se pensaba. Vamos a revisar detalles en la siguiente nota de Estefania Bustamante. Lo anunciaron hace dos semanas y los mercados lo están esperando. Hablamos del primer ajuste del Banco Central a la tasa de interés, que hasta ahora se mantiene en su mínimo técnico de 0,5% desde abril de 2020, alza de tasa que pudo comenzar el 8 de junio pasado. El Consejo consideró que mantener la tasa de política monetaria en 0,5% ya no era la única opción posible, sino que también era plausible la opción de aumentarla en 25 puntos base hasta 0,75%. Así lo muestra la minuta de la última reunión de política monetaria, donde evaluaron concretamente subir la tasa, pero no lo hicieron. A su juicio era mejor comunicar la decisión en el IPOM y no tomarla de inmediato. Había que preparar al mercado. Con lo expresado en la minuta, las entidades financieras ya prevén que el alza se producirá en la reunión que viene. Durante el mes de julio, el Banco Central suba la tasa política y de hecho, de acuerdo a nuestras proyecciones, la lleve a nivel en torno a 1,5% hasta fines de este año. Será clave para esta decisión las cifras económicas que conoceremos prontamente, como la actividad de mayo y la inflación de junio. Y es que según los expertos, la economía crece a un ritmo más rápido de lo previsto ante la mayor presión inflacionaria. En tal escenario, ¿es momento para pedir o refinanciar un crédito? Tendría que ser ahora ya. No están las condiciones del día de hoy, ¿cómo va a poder ser? Está muy complicado. Esto no va a terminar hoy ni mañana. Evidente resguardo ante una pandemia que no ha terminado, pero en la práctica, las tasas de interés en los créditos, como el de consumo, los inmobiliarios, han alcanzado mínimos históricos y no se espera que suban fuerte. Las tasas de interés de las personas dependen de quién seas tú como sujeto de crédito. Y puede ser que hoy día no sea tu mejor momento de refinanciarte y mejor, de hecho, sea mejor esperar. Las personas pueden tener de referencia, por ejemplo, el no asumir un endeudamiento que implique pagar mensualmente más de un 25% de sus ingresos al ítem deuda. Y mientras que en Chile se aumentará progresivamente la tasa, en Estados Unidos prefieren esperar hasta 2023. Diferentes estrategias que, combinadas, provocarían la caída del dólar en el mediano plazo. El peso chileno tiende a apreciarse un poco más frente al dólar, lo cual hace muy difícil que veamos nuevamente en los próximos meses el precio del dólar en los máximos históricos que vimos hace un par de meses atrás. Toda la tensión estará puesta en la próxima reunión del ente emisor, que termina el 14 de julio. 8 con 11 minutos. Ya les contábamos a nuestros titulares que vienen decisiones importantes en el plan Paso a Paso, 1.2.0, así lo han definido las autoridades. Y mientras se da ese debate, los gremios plantean sus propias posiciones respecto en particular al funcionamiento del comercio, orientado principalmente a mayor flexibilidad. De hecho, las señales que ha dado el gobierno van en esa línea precisamente. Se ha socializado con distintos gremios del comercio establecido la posibilidad de generar flexibilidad, mayores aforos, por ejemplo, y de ir asociando además el plan de vacunación a aquellas personas que tendrían más posibilidades respecto a aquellos que no están vacunados en las actividades cotidianas. En esa línea irían los cambios que va a anunciar el gobierno. Bueno, se esperaba que fuera hoy ese anuncio. Sin embargo, el ministro París ayer decía que se iban a tomar un tiempo para precisamente socializar con aquellas personas que han participado en esta discusión, con los gremios principalmente, la posibilidad de estos cambios. Y luego hacerlos públicos. Considerando que ya el proceso de vacunación ha llegado a un 80%, hay cerca de 2 millones de personas que están rezagadas, en distintos sectores y gremios del comercio ven como una posibilidad de generar un gancho y mayor seguridad, por supuesto, desde el punto de vista sanitario, la apertura condicionada al acceso de las personas que están solamente vacunadas. Por ejemplo, desde Achiga plantean la posibilidad de que se incorpore más libertad y mayores posibilidades para las personas que ya tienen las dos dosis, algo que es fácilmente fiscalizable con el pase de movilidad, por ejemplo. Y porque hay también un cuestionamiento sobre la efectividad que tienen las cuarentenas. Por ahí va la discusión. En el oficialismo además hay un debate interno bien interesante y hay que mirar con detalle porque en la UDI han planteado que no van a extender el estado de excepción, que es lo que permite tomar todas estas medidas, si es que no hay cambios y mayor libertad, fundamentalmente, desde el punto de vista de la actividad comercial. Esa ha sido una condición, por lo tanto se prevé efectivamente cambios bien profundos en esa materia. La posibilidad de revisar el inicio del toque de queda, de acortarlo, generar más flexibilidad es otro punto también bien relevante que miran de cerca desde los gremios que ya tienen sus propuestas sobre la mesa. Bien, vamos a ir a otro tema porque esta semana se dio un paso bien relevante en el plan de descarbonización de nuestra matriz energética porque la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que lo que busca es cerrar todas las termoeléctricas para el año 2025, adelantando así los planes que tiene el gobierno en esta materia. Es un paso bien relevante en una señal también que se está dando al mundo en el proceso de limpiar nuestra matriz energética. Son las protagonistas del debate ambiental, responsables del 38% de nuestro preciado suministro eléctrico, pero emiten gases de efecto invernadero, partículas de plomo, mercurio, ácido sulfúrico, entre otras, todos perjudiciales para la salud. Llegué aquí y aquí en el embarazo bronquiti, 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 obstructiva. Puedes incluso medirlo así, los vecinos, hay quien le ha dado un accidente cerebrovascular, quien tiene cáncer. Huasco, una de las llamadas zonas de sacrificio por la presencia de este tipo de plantas, no son los únicos, la gran parte de las termoeléctricas a nivel nacional se concentran en comunas como Tocopilla, Puchuncabí y Coronel. Ahora la oposición propone el cierre de todas a 2025. El gobierno, especialmente el ministro Jovet, se ha empeñado a torpedear este proyecto. Esto es un paso para de aquí al 2025 terminar con las energías sucias y avanzar hacia una matriz energética mucho más verde. El gobierno está proponiendo de aquí al 2040, eso es muy tarde. Claro, porque el plan de gobierno propone la carbono neutralidad a 2050, pero el fin de las termoeléctricas se completaría en 2040, con modificaciones en el cronograma original. A fin de año quedarían 20 termoeléctricas en funcionamiento, de las 28 iniciales. Aseguran que antes es irresponsable. Es entregarle seguridad a todos los actores de que no se van a quedar sin luz. El cierre de la central se ha hecho también de forma responsable, asegurando que hayan líneas de conexión que permitan atraer las energías. La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados con 93 votos a favor, 5 en contra y 47 abstenciones. Desde la industria dicen que hay falta de antecedentes. No hay ningún análisis respecto a los impactos, tanto en el sistema eléctrico, tanto en los costos económicos, ni los impactos ambientales. Argumentan que al 2030 el 60% de la reducción de las emisiones lo aportará el sector eléctrico, pero las organizaciones ambientalistas piden actuar más rápido. Son consignas del terror. Nos vamos a quedar sin luz, no va a haber manera de pagar las cuentas de la luz o directamente sacar el mercado. Si apuntamos a una fecha como el 2030, eso significaría una mayor inversión, mayor generación de empleo, menores costos energéticos. Es lo que tenemos que hacer. La discusión de todas formas ahora pasa al Senado. Será allí donde se decida qué hacer con los más de 5.000 megawatts de energía que actualmente aportan las termoeléctricas. Bien, 8 con 16. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. Ya estamos de vuelta a 8 con 19 aquí en Agenda Económica. Hemos hablado harto del mercado laboral en las últimas semanas con datos que no muestran una recuperación muy rápida. Sin embargo, hay algunos sectores que van a velocidades distintas, en particular en el área tecnológica. La empresa Accenture, por ejemplo, anunció que va a contratar a cerca de 400 profesionales con foco puesto en la diversidad, pero sobre todo en nuevas capacidades desde el punto de vista precisamente tecnológico. Los cambios que está generando la pandemia aceleran también las modificaciones del mercado laboral. Estamos en contacto para profundizar en el tema con el presidente ejecutivo de Accenture Chile, Nicolás Goldstein. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Gracias por el contacto, Nicolás. Bueno, ya lo decíamos, el mercado laboral no ha dado muy buenas señales últimamente. Sin embargo, este anuncio que hacía Accenture es bien interesante porque además pone el foco en nuevos talentos y en nuevas áreas de desarrollo. Cuéntanos un poco de esta convocatoria que están haciendo, Nicolás. Mira, la convocatoria es como mencionaste tú, de aquí a los próximos meses hasta diciembre, 400 profesionales estamos buscando. Esto se debe a que hay un cambio abrupto después de la pandemia. Las empresas aquí en Chile se dieron cuenta que la tecnología lo lleva a nuevos niveles de productividad, de eficiencia, de contacto con los clientes, con los consumidores. Y, bueno, esta necesidad de tecnología hace que tengan que pedir a veces un poco de ayuda para llegar a este nuevo nivel. Y ahí es donde muchas veces nos llaman y nosotros necesitamos crecer en forma abrupta. Sí. Nicolás, ¿qué tipo de trabajo son los que se están buscando, entonces, en esa línea, en ese proceso de transformación digital? Muchos perfiles relacionados con la tecnología, gente relacionada con manejo de backend, frontend, mobile, cloud, ciberseguridad, SAP, toda la gente también recién titulada de carreras de sistemas. Esos son los perfiles. De estos 400 hay como 85% que son específicamente de tecnología. Ajá. ¿Y cómo está el mercado en ese sentido, Nicolás, desde el punto de vista de la oferta laboral de los profesionales? Porque el cambio ha sido súper abrupto. La pandemia generó un punto de inflexión en este sentido y aceleró mucho los procesos de transformación digital. ¿Estaba preparado el mercado del trabajo para esa demanda? Mira, de ninguna manera a la velocidad que vino. Sí, todos pensábamos que esto iba a suceder en los próximos cinco años, pero de cinco se fue a un año y medio. Entonces, hay mucha demanda y piensa que cambiaron las reglas. Ya cada uno no pesca en su laguna. Ahora pescamos todos en el mar. Entonces, puedes competir con gente de otros países, puedes salir a contratar como estamos haciendo nosotros en todas las regiones, no solo en Santiago y en Valparaíso, que eran los dos lugares donde teníamos más gente. Entonces, cambió mucho el mercado y hay mucha demanda de las mismas empresas, de las empresas consultoras. Entonces, son habilidades muy requeridas y ojalá que toda la gente se ponga a estudiar un poquito de tecnología porque son las habilidades que van a necesitar y que van a usar en sus empleos a futuro. Todos vamos a ser tecnológicos de alguna manera. Sí, y ese mensaje es bien interesante porque quizás mucha gente puede ver con algo de temor también este mundo, ¿no? Es decir, ¿qué posibilidades tengo yo? Gente que ya lleva años trabajando en el mercado de aprender o adquirir ciertas herramientas en materia digital, por ejemplo. Hablar de programación, que puede parecer algo muy lejano, pero pareciera, Nicolás, me gustaría que tú pudieras comentarnos sobre eso, que están las oportunidades también para ir actualizándose y que es una necesidad además. Mira, el miedo aquí no sirve para nada. Es como que alguien tenga miedo a utilizar un celular. Como hoy viene la tecnología, es muy difícil cometer grandes errores para los principales o los pasos iniciales. Entonces, tú puedes programar o hacer tu propia aplicación sin haber hecho nada de código. Tú puedes hacerte paneles de control sin haber estado atrás en la parte más de nerdo, en la parte más de programación. Entonces, la gente tiene que animarse. Nosotros tenemos un programa que se llama Programa Tu Futuro. Agarramos gente que no tiene nada de formación salida en los liceos y les enseñamos programación y habilidades blandas. Y ahí después los contratamos o durante un año los acompañamos para que encuentren trabajo. Entonces, cualquiera, cualquier edad, cualquier creencia, es gente que puede trabajar en este tipo de cosas. Y Chile lo necesita, porque si hacemos esto van a venir las nuevas tecnologías, va a haber más demanda de trabajo y esto va a ayudar a empujar el Producto Bruto Interno hacia adelante. Eso es lo importante. Sí, y esa demanda, esa necesidad es bien alta y probablemente vaya creciendo en el tiempo, Nicolás, ¿no? O sea, en la medida en que las empresas requieren de mayor servicio y hacen una transformación digital más acelerada, me imagino que las proyecciones a mediano plazo son bien interesantes para este tipo de trabajo. Definitivamente. Nosotros hicimos un estudio que te demuestra que en los próximos 10 años el 38% de las tareas como las conocemos hoy van a desaparecer. Pero por otro lado hay 51% de nuevas actividades que van a aparecer potenciadas por estas nuevas tecnologías. Entonces, no nos podemos quedar dormidos, no podemos pensar que esto es para gente joven de 20 y algo de años. Esto nos atraviesa todo, de los 20 años hasta los 80 todos tenemos que aprender y empezar a usar la tecnología y va a permitir a mucha gente que está en la casa que no salía de, no sé, de 60 años y más volver a reinsertarse en el mundo laboral trabajando a distancia, manejando tecnología. Sí, y eso es interesante también, Nicolás, que tiene que ver con las características del mercado en términos generales de las jornadas laborales, por ejemplo, las relaciones con las empresas también. Porque una cosa es el talento y las habilidades que se requieren y otra es la forma de ir trabajando. ¿Cómo ven desde Accenture ese tema en términos de las jornadas laborales, de trabajar desde otras ciudades, del teletrabajo, de la incorporación de más mujeres en este sector también? ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes sobre estos aspectos? Mira, otro cambio enorme. Nosotros tenemos un 99% de nuestra gente trabajando remoto hace muchos años, no solo por la pandemia. Siempre lo hicimos así. Creo que la vuelta va a ser dos o tres días por semana a la oficina, no más que eso, todavía lo estamos definiendo. Y el tema de inclusión, importantísimo. Nosotros estamos buscando mujeres, porque tenemos que llegar, estamos en 36% en Chile, el total de mujeres. La buena noticia que los pasos iniciales, 52%, pero es una mirada muy necesaria para evitar sesgos. y así como empezamos a incluir a mujeres, todo tipo de diversidad, de creencia religiosa, orientación sexual, es muy importante complementar la visión que tenemos y no ser los mismos hombres salidos de las mismas escuelas mirando los negocios. Entonces, en estas 400 personas, ojalá que la mayoría sean mujeres, que sean de cualquier lugar del país y eso es lo interesante de esta búsqueda. Sí. Nicolás, por último, las personas que quieran efectivamente postular o acceder a alguno de estos cupos que están ofreciendo, ¿cuáles son los pasos a seguir? Quienes nos están mirando las casas quizás requieren también esos datos. Mira, muy fácil, accenture.cl, www, accenture.cl, ahí apenas bajan, dice carreras, súmate, apretan el botón de busca y aplica y ahí pueden dejar el currículum, van a ver que hay muchos pedidos distintos y vamos subiendo más pedidos a través que pasan las semanas, así que está fácil aplicar, a partir de ahí son todos bienvenidos, no importa, como dije, sexo, orientación, creencia, gente que sepa de tecnología, fantástico, se anime, bienvenida. Sí, claro, y para entrar al mercado laboral también del futuro definitivamente. Nicolás, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias a ti. Buen día. Gracias. Bien, 8 con 28 minutos, ya estamos cerrando Agenda Económica, gracias por acompañarnos, viene Jacinta Molina con las noticias internacionales en Conexión Global, que tengan un buen día.